de lo ocurrido con elementos de la Guardia Nacional que fueron denunciados por robo. Y ahí sí, pues ni cómo defenderlos. Esto ocurrió en un pequeño negocio ubicado en Donato de Guerra, en la zona centro de León. Pues hay una cámara de seguridad instalada hacia la caja registradora y de repente se observa al elemento de la Guardia Nacional y aparentemente ellos llegaban ahí a supervisar que todo estuviera bien y cuál, pues prácticamente vaciaban la caja registradora de este negocio. Y después de vaciarla, mire, pues ahí está, llevaban hasta demás, llevaban más cosas, Beto. Entonces, pues a la denuncia la hizo una comerciante de León y pues esperemos que ya las autoridades a nivel nacional pues hagan algo en contra de esos elementos de la Guardia Nacional que en vez de apoyar, proteger, se clavan la lanza de los pequeños comerciantes.